Brasil, donde ya se reportan 16 personas fallecidas, así como también pues varios desaparecidas. Esto tras una temporada lluviosa que está afectando principalmente el estado de Sao Paulo. De acuerdo con el reporte oficial, las tormentas provocaron aludes de tierra, inundaciones dejando a más de 5 mil personas afectadas. Miembros de Protección Civil continúan en las labores de rescate.